¡Suscríbete! 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 ¡Taca esta boca! ¡No te abandono! ¡Nunca estuve unido! ¡Ves entre los dos! ¡Súbase al tren! Pero nunca, nunca, nunca digas nada Si te sobra, si te falta Si descubres, si te ofrece Si tú solo fuéramos cometas Y así quedarnos viajando Cada anochecer En la distancia El ojo fundo que se ve Los ojos brillan más que el sol Cuando te acerques Pero si el amor Nos deja vivir solos Y si ya no tienes nada más ¿Qué decir? Blancas sábanas manchadas Es tu alma y tu espada Con que un día me clavas Sin saber Como un espejo mal logrado ¿Qué te pasó? La primera vez que te vi Tenías algo de cordura Y personalidad No digas más Creo que caíste Kilómetros de amistad Y más Y desde aquí siento Tira de tu poder Kilómetros de amistad Tira de tu poder Y más 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 Es que es la historia De una generación Perdida Entre sueños y sin realidad Vamos flotando de aquí para allá Buscándonos Buscando nuestro lugar Muchos síntomas Muchas cosas De comprar No hay tiempo Hija de ser de hoy Sus voces Serán el calor Que te mantén activo La luz Nunca se apagó Brilla Señor 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 Si pierdo yo Ya no juego Y me llevo Mi pelota Ustedes no me valoran No entienden mi razón Si no ponen corazón Pues no tienen solución Propongo quemar el lugar Sugierta Y sentar el lugar La noche va agarrando sabor En este viaje musical Comienza a caldear el sudor Un lenguaje universal Todo parte de tu actitud Y de los que se anoten Te perdiste en un alma sombría y deforme Ya no ves lo esencial Entregaste tu libertad Libre Quiero yo ser libre Como el sonido del tambor Libre Quiero yo ser libre Libre Tambor rebelión Manos que tengan He regresado Desde el exilio de tu olvido En mi exilio Estás aburrido en todo lugar Suéltate el pelo Y ven a bailar Hay planes de fiesta No hay nada que hablar Suéltate el pelo Y ven a bailar No miento No miento No puedo verte Y no tenerte No quiero todo el tiempo Estar sin ti No creo en la suerte Una botella de joda Por favor Una docina de menta Y rock and roll Una china que no entienda Nada de mi amor Tu herida no me... Hoy Puedes respirar Ya no hay los pies Los mismos oídos No me arrepiento de nada No me remuerde la conciencia Tu dolor Ya no me importa más nada Doñando corazones Mi forma de besar Lo que a mí me causa Que mi corazón se acelera Y despausa Todo lo que yo soñé Ser tu héroe donde esté Puedo desvelar Pude imaginar Y encontré la forma De poderte enamorar Los pájaros se fueron Y volverán cantando Nunca visión Es de otra realidad Pérdeme en tu piel Una y otra vez Que tu amor me enrede En una bonaginera Ser tus ojos Ser tu piel Ser tu risa Ser todas las cosas tuyas Que me... Háblame de ti Amor Aleja de mi El dolor Te quiero escuchar Para estar mejor Yo necesito sentir tu calor Háblame de ti Amor Soy adrenalina Que te causan acción Soy de las mentiras Que producen calor Corazón Pechado Pero no por amor Un loco Sin locura Que se muere por vos Y huirá Dentro de tu amor Y huirá Quiero el tiempo Un poco lento Para no olvidar nada Quiero el tiempo Un poco lento Para no olvidar nada Déjalo Ven a mi Si pudiera rescatar Si yo pudiera borrar Y no tomar ese shot Y no poner el peor shot Tal vez entraba a razón Tal vez sabría por qué Y entendería el dolor Tú y yo Nos damos muestras de amor Solo tú y yo Si nada más Pasamos mejor Tú y yo Nos damos muestras de amor Solo tú Nena Tu cuerpo pide sexo Tú sabes más que el resto Noche tras noche Perderme en tus brazos Matar en silencio Y en un momento Perder en sentido Cortarme aliento Noche tras noche Perderme